Los invito a que se dejen seducir por este mentalista. De país en país, de la mano de su padre diplomático, Mauricio fue entendiendo lo amplia de la vida y sus posibilidades. Imbuido en decenas de culturas, el pequeño se fue haciendo como un ser de una integralidad sin paralelo, un niño sin parecido a los demás y con inquietudes insólitas para su edad. Es una historia bastante enredada, yo soy de padres colombianos, mis padres son de Manizales, pero yo nací en Nicaragua, Managua, Nicaragua. Estuve viviendo también en Guatemala, en Bangladesh, en las islas Filipinas, en Estados Unidos, en Perú, realmente viví en tantos lugares. Todo lo sorprendía, lo apasionaba y en el abanico inmenso de experiencias que hallaba en cada lugar donde vivía y que visitaba, le hacía pensar en las infinitas posibilidades que el mundo le daba para elegir su destino. A sus 11 años, esto era algo que lo inquietaba. Conocer un día la Casa Blanca y al otro Hawái o Tailandia, fueron sensaciones que empezaron a decirle que la vida era una instancia mágica en la que los hombres se hacían grandes o pequeños, dependiendo de sus pensamientos. Viajar alrededor del mundo es una cosa súper interesante porque a uno se le abren tantas puertas, se le abren las puertas y uno empieza a conocer mundos diferentes. Uno se da cuenta que el mundo en que uno está viviendo actualmente es tan diferente, siente una perspectiva que existe, pero realmente existen tantas alrededor del mundo. Y conociendo otras culturas es que uno puede aprender más y más sobre la vida, sobre lo que es el ser humano. Aprendió que los pensamientos de indecisión, inquietud, temor y de duda cristalizaban en hábitos de debilidad, injusticia y egoísmo que necesariamente conducían al fracaso y a la esclavitud. Pronto supo que los pensamientos creados por el odio, la ira y la venganza terminaban por edificar hábitos de señalamiento, delación y violencia capaces de convertir a los hombres en difamadores y hasta en asesinos. Y fue así, por esta misma vía de racionalidad, como supo que los buenos pensamientos volvían bondadosa, amable y simpática a la gente y que toda esta manera de asumir la vida era la que caracterizaba y definía a los mentalistas en particular. Resulta algo muy interesante, yo cuando tenía 5 años estaba viendo televisión, estaba viendo en Perú en ese tiempo y me estaba viendo un show llamado Aunque Usted No Lo Crea y ahí salió un psíquico llamado James Heidrich, un estadounidense que movía cosas con la mente, supuestamente. Yo lo veía moviendo lápices, una mesa, movía libros, pues movía las páginas de libros y eso me fascinó, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, o sea, yo no quiero ser un abogado, yo no quiero ser doctor, yo quiero tener esas habilidades, esos poderes. Entonces le pregunté a mi papá que cómo se hacía eso, cómo era posible mover algo. Mi papá me miró y me dijo, yo creo que le está soplando el lápiz. Entonces ahí fue cuando yo, tenía 5 años, era un niño, me puse a jugar con el lápiz, puse a soplarlo secretamente y impresioné a varias personas desde mi kinder en ese tiempo. También mucha gente, ah, yo lo vi soplando. Fue una cosa muy cómica, pero a la misma vez eso sembró una semilla, de que me encantaba el mundo paranormal, me encantaba poder estudiar e investigar todo lo que se podía hacer, que uno cree que es imposible. Mauricio comenzaba a entender que el mentalismo era una ciencia que estudiaba la mente como fuerza creadora, cuando la vida lo llevó a vivir al continente asiático, en donde cada inquietud al respecto tenía todas las respuestas, como las que decían que eso que tanto le atraía estaba basado en principios de magia escénica y su gestión, habilidad mental, lectura de la mente, psicoquinesis, clarividencia y precognición. Fue cuando tenía 11 años que yo fui a Filipinas y conocí un mundo completamente diferente. O sea, me vine de Latinoamérica y llegué a Asia a conocer una cultura tan, pero tan diferente, pero a la misma vez una cultura moderna, interesante. Y ahí me di cuenta que existían cosas bastante raras, particulares, artes exóticos. Y al mirarlos, observarlos, me fui inspirando para poder hacer esto, poder crear un show. Entonces la magia, el ilusionismo y todos los trucos y artes que lo convertirían en un mentalista de verdad estuvieron a su alcance. Mauricio intensificó la práctica de esos actos maravillosos de los que se tiene cuenta desde 1572, cuando un mago llamado Girolamo Escoto sorprendía a miles de espectadores con sus poderosos trances fantásticos. Luego fue el israelí Uri Geller quien atrapó su admiración. Un hombre sin rival que descrestó a los habitantes del planeta en la década de los 80 y 90 y a él muy especialmente, pues fue al verlo y estudiarlo cuando quiso ser el mejor doblador de cucharas con el poder de la mente, así como leer el pensamiento y en dejar sembrada la semilla en los demás para que piensen en que lo considerado imposible no es otra cosa que un reto perfectamente posible de lograr. No, me parece que es algo que desde la perspectiva científica tiene explicación. Él decía leer microexpresiones e indiscutiblemente uno no puede evitar expresar mediante un gesto o facciones del rostro o cualquier movimiento algo que interiormente esté sintiendo o pensando. Yo trato de ser lo más original posible. Creo mi propio material, escribo mis propias ideas, me inspiro de otros, eso sí, pero yo lo hago de una manera que trato de que sea divertida, no le digo nada de que es surreal ni que es falso, simplemente trato de que la gente llegue a su propia conclusión, trato de que la gente se pueda inspirar en mi show, que no simplemente sea ok, le vamos a aplaudir, nos vamos a divertir, nos vamos a reír, sino que la gente llegue a la casa pensando, eso es posible, cualquier cosa es posible si simplemente nos mentalizamos y decimos que podemos hacer lo que queramos. Por su nivel de conciencia como actor dramático y la habilidad en el uso de sus facultades, Mauricio cree que ya puede ser llamado mentalista y así se presenta ante la gente. Él ya induce a las personas a creer en las llamadas realidades programadas y las lleva a situaciones tan divertidas como sorprendentes y a aquellas fantasías que pueden ver como verdad. Su arte termina siendo el de hacer que la gente se llene de preguntas sobre si es posible lo imposible y el que hace honor al adagio adaptado de Confunde y Reinarás. Mucha gente me pregunta si el mentalismo es un don. Realmente eso es algo que todos tenemos en nosotros, todos lo podemos hacer. Ahora mucha gente me dice, ok, puedo hacer lo mismo que hiciste tú en el show, yo puedo decir, claro, pero con 10, 15, 20 años de práctica, de experiencia. Hay facetas en las que Mauricio parece ser el más extraño de los mentalistas, pues considera que viene siendo hora de que la gente entienda parte de sus misterios. Porque si bien estos se constituyen en la fuente de la sorpresa y la credulidad, también son el origen del engaño con el que son timadas miles de personas alrededor del mundo. Para mí es importante que el público entienda que el mundo psíquico, en mi opinión, no existe, por lo menos no de la manera que se ha presentado. Y uno no debe de gastar su plata y entregar su dinero a gente que dice que va a hablar con gente que ha fallecido, tampoco a gente que dice que le va a encontrar la guaca, el tesoro, que le va a cambiar la vida a uno. Porque realmente todo se hace a través de ilusión y cuando no, pues son temas psicológicos. La psicología puede cambiar la mente a cualquier persona, a la sugestión. A diferencia del psíquico y el místico, el mentalista es inteligente y sagazmente consciente de sus habilidades. Es aquel estudioso de la psiquis, el cerebro y la conciencia que le juega trastadas a las mentes que no están preparadas para ciertos trucos y que por lo mismo tiene claro como buena parte de aquellos poderes de que alardea el psíquico y otros personajes de lo paranormal son claramente fraudulentos. Eso te hubo. Ahí medio pareció. Una mirada, un gesto, el temblor de un nervio, la reacción de la pupila, quietud o excitación de la respiración. Esas son lecturas que Mauricio aprendió a la perfección. Son movimientos pequeños con unos sutiles que uno no se da cuenta. Una microexpresión. Si alguien llega y, por ejemplo, alguien mueve los ojos un poquito para así, cuando está pensando, si los mueve para el lado, normalmente yo me imagino que están pensando en una memoria o en un pensamiento que tiene que ver con un sonido. Si yo veo que alguien mira hacia abajo rápidamente, imagino que están pensando en una sensación. Si miran para arriba, izquierda o derecha, sé que están pensando en algo visual. Están imaginando algo, están mirando los colores, la memoria exacta. Y según en qué lado miren, pues sería una memoria recordada, una memoria que están inventando en ese momento. Mauricio siente que es honesto si se hace a entender como un ilusionista. Al cabo que así, la gente aún se siente fascinada con esa práctica inquietante e inexplicable y participa con entrega en las presentaciones que el mentalista ama hacer en la calle, donde expone su talento ante el escéptico, el fanático, el ingenuo y el incrédulo. Quiero que tú lo hagas ahora, saca tu índice derecho. Sí. Ok. Frota ahí donde estamos doblando ahorita. Ya estamos empezando a torcer más y más. Bien, bien, bien. Sí. Y cada vez lo vas calentando más. Sientes la fricción en tu dedo. Es lo que queremos sentir. Pero sí, algo sorprendente en realidad. Pues a mí me generaba dudas todo eso, pero no sé, todavía me pregunto cómo. Todavía no sé, no sé. No le hay una explicación. Pero vieron que es cierto o piensan todavía que es un truco, que es mentira. ¿Cómo lo perciben ustedes? No, pues lo vimos de cerca, no fue un truco. No, no se vea ningún truco, en realidad. No sé, es muy raro. ¿Cómo creen que lo hizo? Pues con fuerza no fue porque pues no, no sería. No estaba haciendo las manos de él, no era con fuerza. Sí, y no estaba haciendo la fuerza. Pero con la mente aún me quedan mis dudas, con la mente, y será. El principio universal del mentalismo, su ley metafísica, nos dice que todo el universo, en sus planos físico, mental y espiritual, son una conjunción de pensamientos precipitados desde la gran fuerza o la mente infinita de Dios. Un tema que para entender, entraría a jugar la fe. Y esa es la que parecen tener, finalmente, las personas con quien interactúa Mauricio como experto en lo paranormal. Control mental, hipnosis, telepatía, telequinesis, disciplinas combinadas que traen como resultado un ser que pretende sorprender a los demás con su capacidad superior. Un hombre como Mauricio que se entendió como alguien especial, incapaz de ser uno más del montón, y sí uno de esos que nació para demostrar que la mente es ilimitada y que lo imposible es algo que todos estamos llamados a alcanzar.